Por acá está tranquilo, sin ningún problema del coronavirus, coronavirus. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Cooper, over here, buddy. Cooper stop looking at the poor. Cooper. Get over here. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Bien, bien, gracias. Esos botecitos lo alquilan. 10 dólares todo el día.